O sea, el chabón formaba parte de un pelotón, ¿no? Formaba parte de la legión de Máximo Décimo Meridio, servidor de Marco Antonio. Acá en un momento se sigue luchando, sigue luchando. En un momento se descarría el chabón y ya no le importa nada. Dice, no, no, mi objetivo creo que yo nací, nací para matar al rey. Yo no nací para matar a la plebe, chicos. Yo quiero... No, no, yo voy por... Ahí va, ahí va. Ahí toma autonomía propia. Mirá cómo va la torre. Esto ya estaba premeditado, ¿eh? Mirá cómo va la torre. Se pega toda la vuelta a la muralla. Pasa por abajo del TC. Le hace un caño al centro urbano. Se escapa entre dos, se escapa entre tres. Le empieza a pegar machetazo en la cabeza a la aldeana. Toma uno pavó. Mata a una aldeana. Deja a un aldeano. Le corta la cabeza al otro. Al otro lo deja con la zapa enterrada entre medio de la papa. Y ahí llegó al rey finalmente, ¿no? Mirá la cantidad de flecha que se aguantó. Y casi se termina transformando en el héroe.